El presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas, José Manuel Navarro, junto al vicepresidente Pablo Ramírez y el letrado del Colegio Oficial de Dentistas, Roberto Oribe, han dado hoy una rueda de prensa para redoblar sus esfuerzos en su lucha contra el intrusismo ante la persistencia de este problema en la sociedad canaria. La difícil situación económica hace que el 48% de la población no acude al dentista o lo que es peor, que busque soluciones para sus problemas en lugares donde no trabajan profesionales validados. Navarro recuerda que el delito de intrusismo está sancionado con una pena de multa de 6 a 12 meses en caso de personas que ejercen la actividad odontológica sin la perceptiva titulación. El colegio ha creído necesario hacer hincapié en esta temática en la mala praxis porque los tratamientos inadecuados o a manos de personas que no estén formadas pueden acarrear serios daños a la salud, al igual que errores en el diagnóstico pueden hacer que una patología perfectamente tratable se convierta en irreversible. Asimismo, el colegio dispone de distintas vías como son la vía informativa y también las vías judiciales. En este caso, dan asistencia legal a los pacientes y se personan en la causa penal como acusación particular para buscar una sentencia condenatoria. El colegio asimismo recomienda a los pacientes que si no están seguros de la atención que están recibiendo, se pongan en contacto con la entidad profesional. La institución le informará de si la clínica, la CACEDE o el profesional que lo atiende está correctamente autorizado. Buenos días a todos. Agradezco mucho la presencia y, por supuesto, el interés a esta convocatoria. En otras ocasiones les hemos convocado para hablar de temas relacionados a la prevención de la salud oral y, bueno, un poco al desarrollo de nuestra profesión. En esta ocasión los hemos convocado para hablar del fenómeno de intrusismo profesional. Es un fenómeno que nos afecta a toda la población y que en estos momentos no desaparece, como pensábamos, sino que se agudiza un poco. Luego, intentaremos explicarles un poco en qué consiste este fenómeno de intrusismo y detallarles qué se hace desde el Colegio de Dentistas para intentar prevenir que esto ocurra, así como de qué forma se penaliza este intrusismo. El Colegio de Dentistas de Las Palmas redobla sus esfuerzos contra la lucha del intrusismo, como les venía diciendo, y es importante resaltar que en esta situación económica hace que un 48% de la población no acude al dentista. Estos son datos constatados y, bueno, son alarmantes a medida que, bueno, que la población está dejando de venir al profesional para las revisiones periódicas. Pero lo que es peor es que el paciente está buscando soluciones en gente que no está cualificada para tratar patologías de la cavidad oral. Es decir, profesionales que no están validados para hacer estos tratamientos. Cualquier persona que realice un tratamiento en la boca tiene que tener el conocimiento, la titulación, la cualificación para poder hacerlo. Y, bueno, está ocurriendo que esto no es así todas las veces que debería. Nosotros desde el Colegio estamos haciendo una labor informativa con la ayuda vuestra, como es el caso de hoy, pero también actuamos y hacemos acciones por vías judiciales concretas y así como de carácter administrativo en las que desarrollará luego nuestro abogado Roberto Oribe. ¿Qué es el instrucismo profesional? Pues el instrucismo es un delito que comete un profesional que carece de los conocimientos y carece de la formación adecuada para realizar un trabajo concreto. En el ámbito sanitario esto es realmente preocupante porque las consecuencias que puede tener este delito no son solo consecuencias económicas, sino son unas consecuencias de salud pública. Y por ello es alarmante y la lucha que quiere tener o que pretende y tiene el Colegio de Dentistas de Las Palmas en contra del instrucismo, pues se expande y queremos hacer hincapié en que esto no debería ocurrir. En Canarias los datos de instrucismo siguen siendo preocupantes y por ello esta entidad quiere luchar contra este grave problema social. Le diré también que los pacientes tienen el apoyo total del Colegio de Dentistas de Las Palmas, puesto que en caso de que un paciente tenga dudas y está acudiendo a un profesional o no, llamando al colegio o visitando nuestra página web, podemos recomendarles o decirles si esta persona o esta clínica en particular es una persona colegiada o es una clínica con la certificación necesaria para hacer tratamiento dentro de la boca. Como les digo, esto es algo que los pacientes o posibles pacientes deberían de tener en cuenta para con una simple llamada informarse de si están acudiendo a un sitio adecuado o no. Hemos desarrollado un decálogo para identificar un poco la atención bucodental de calidad, cómo debería de ser. Y bueno, está claro que la colegiación es obligatoria, de ahí que cada dentista debe de estar colegiado, es obligatorio estarlo. Debe de poder facilitar su número de colegiado ante que un paciente se lo pida. Segundo punto, exige que sea un médico o un dentista, es decir, un médico estomatólogo o un dentista al que diagnostique una patología oral. Tercer punto, decimos que lo normal es que el responsable de un tratamiento sea siempre un dentista o un médico estomatólogo, y si no es así, no estamos acudiendo, no estamos en manos de alguien cualificado para hacer este tipo de tratamientos. Exigir también que un dentista sea el que explique personalmente el tratamiento que le van a hacer a uno desde un principio, así como su duración y las pruebas necesarias. Eso es algo que un paciente puede exigir. Es importante que un dentista ofrezca un trato amable y cercano y que veas en él a alguien en quien puede depositar tu confianza y tu salud bucodental. Y entraremos luego en otros aspectos de qué ocurre, qué patologías o qué problemas puede acarrear el acudir a personas no cualificadas. Y para ello, el doctor Ramírez, el vicepresidente, nos echará un cable para explicar esto un poco. Buenos días a todos. Como decía el presidente, muchas gracias por venir y apoyarnos en estas iniciativas que hacemos un poco para informar a la población. Pues según ha dicho él, yo iba a hablar un poco de las consecuencias que tiene el intrusismo profesional. Y principalmente lo que nos vemos día a día, tanto en el colegio como en la clínica privada, es que tiene unas graves consecuencias en la salud pública. ¿Por qué? Porque muchas veces las lesiones que llegan a tener nuestros pacientes cuando van a personas que no están cualificadas para hacer tratamientos odontológicos, suelen ser sobre todo lesiones irreversibles. Por poner algunos ejemplos, muchas veces si a lo mejor el paciente acude para hacerse alguna caries o para ponerse alguna funda en el diente, puede ser que si la persona no está cualificada, haga un tratamiento más agresivo de lo que debería hacerse y causando unas lesiones irreversibles que como consecuencias van a tener que este paciente tener intervenciones mucho más largas, muchas veces hacer tratamientos mucho más largos en el tiempo y también que económicamente luego le van a suponer un gasto mucho mayor. Luego también no debemos olvidarnos que aunque muchas veces tenemos la relación de que el dentista se fija únicamente en los dientes, en la cavidad bucal también se encuentran las encías y los tejidos anexos, las mucosas. Y es muy importante también realizar un diagnóstico de todo esto, es decir, el cáncer oral es algo que también nos encontramos en nuestra clínica de manera, digamos, no diaria, pero sí bastante frecuente y entonces es importante que el dentista esté cualificado para examinar no solamente los dientes sino las mucosas y en casos de pacientes que a lo mejor tengan una patología persistente, digamos, de genética, de que hayan desarrollado cáncer oral en la familia, pues siempre poder ver esas pequeñas lesiones y cogerlas antes de tiempo para poder luego desarrollar un tratamiento, porque ya hablando de cáncer oral son cosas un poco más peligrosas que si es un diente en sí, ¿no? También destacar que muchas veces nos encontramos en pacientes que vienen con prótesis que no han sido realizadas por dentistas y estas prótesis muchas veces se encuentran mal adaptadas. La mala adaptación de estas prótesis supone que muchas veces, a lo mejor a largo plazo, la mala adaptación en la zona donde están colocadas hacen desgaste de la ansía, dañan los dientes adyacentes y como decía anteriormente, pues el tratamiento luego va a ser mucho más costoso y mucho más largo en el tiempo, ¿no? Se complica mucho, el paciente también está más desmotivado y son todo como más problemas asociados. ¿El colegio cómo se enfrenta? Con que Roberto luego lo va a explicar. Hemos acudido hace unos meses a Madrid un poco, la idea es de informar a los magistrados y a los jueces para cuando hay casos de denuncias que sepan exactamente cuáles son las competencias del dentista, cuáles son las competencias del protésigo, cuáles son las competencias del higienista, porque cuando existen casos de denuncias muchas veces el juez no sabe exactamente cuáles son las competencias de cada uno y un poco la idea es de informarles para que sepan exactamente cuáles son las delimitaciones de cada uno y puedan crear sentencias acordes con la actividad profesional de cada uno. ¿Qué aconsejamos nosotros desde el colegio también a los pacientes? Pues un poco lo comentaba el presidente, principalmente asegurarse de que su dentista sea una persona colegiada, que eso va a tener un respaldo, de que ese dentista va a estar formado, que tiene una carrera ya terminada y que está realizando unos cursos de formación para estar cada vez más avanzado en la profesión. Lamentablemente, las denuncias que nos encontramos en el colegio son muchas veces, como decía, cuando el daño ya está hecho. Entonces siempre es prevenir mejor que curar y sobre todo en estos casos cuando las lesiones, decía, muchas veces son irreversibles y las consecuencias son mucho peores. Ahora voy a dar paso a Roberto, que nos va a hablar un poco del tema más judicial y administrativo en caso de denuncia. Gracias. Hola, buenos días. Yo voy a explicarles en primer lugar, evidentemente, qué mecanismos jurídicos debe utilizar el ciudadano cuando tiene conocimiento, evidentemente, qué ha sido tratado por un intruso. Por parte del colegio efectuamos una labor, evidentemente, de asesoramiento en todo momento. Si tenemos conocimiento por parte de un ciudadano que acude al colegio y nos pone en conocimiento de la existencia de una actuación odontológica por una persona que carece de la titulación habilitante para ello, nosotros lo que efectuamos, evidentemente, es un asesoramiento legal en todos los sentidos. Asesoramiento legal sin ningún coste que efectúe el colegio. Por un lado, le manifestamos al ciudadano su posibilidad de presentar denuncia bien ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que podemos efectuarla, bien por denuncia ante el juzgado de guardia, bien por querella, evidentemente. Y cualquier tipo de acción de esta envergadura va a ser apoyada por el colegio. En ese sentido, el colegio se va a personar como acusación particular sin coste ninguno para el ciudadano para efectuar y defender los derechos del ciudadano. En ese sentido, que ha sido tratado en todo momento por una persona carente de titulación habilitante. Por otro lado, les quiero manifestar que además de la labor judicial que efectuamos, también cuando el colegio tiene conocimiento por parte de un ciudadano de que existe cualquier persona que actúa sin la titulación para ello, lo que efectuamos también es denuncias ante la autoridad sanitaria para que efectúen la labor de inspección correspondiente y, en consecuencia, puedan verificar la existencia o no del delito de intrusismo. Por otro lado, manifestarles que evidentemente el problema que existe en el Código Penal actual es que el delito de intrusismo, por desgracia, está condenado, tiene una pena tipificada por una pena de multa de seis a doce meses. En consecuencia, lo que puede dar y ocasionar es que, por desgracia, el intruso le sea rentable, evidentemente, ejercitar su labor sin carecer de la titulación habilitante durante años, porque, en consecuencia, tiene una tipificación y una condena de una multa. Por lo tanto, sería conveniente, y en todo caso, por lo que intentamos por todos los medios, es que, además, sean condenados por un delito de estafa que muchas veces, que de hecho, está tipificado hasta tres años de condena penal con tres años de petición. Por lo tanto, es lo que quiero expresarles en todo momento, que la labor del colegio es, por un lado, una labor de asesoramiento legal, de apoyo judicial en todos los sentidos, y, por otro lado, un apoyo de… contra la labor también de efectuar, una labor contra los actos odontológicos efectuados, como le digo, por un supuesto intruso, también por una labor de inspección que apoyamos también por el ciudadano afectado en todo momento. Gracias.